Como hijo de Dios Padre, seguramente Jesús le conoce, conoce su pedagogía, su forma de actuar. Y el Evangelio de hoy presenta este hermoso texto donde Jesús alaba a Dios porque se revela en la sencillez, en la sencillez de su persona y en la sencillez de la vida cotidiana. Si quieres saber cómo podemos conocer verdaderamente a Dios a través de Jesucristo, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Solemos decir nosotros y creer que el único camino para acceder a Dios es a través de Jesucristo, de su Hijo, ¿Por qué? Porque el mismo Jesús va a decir, yo soy el único que conozco verdaderamente al Padre. Conozco su forma de ser, su forma de actuar, conozco verdaderamente su rostro y yo manifiesto su rostro. Por eso Jesús va a decir en el inicio del Evangelio de hoy, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los sencillos, a los pobres, no a los sabios. A veces cuando nos creemos demasiado importantes, cerramos las puertas para conocer a Jesús. A veces cuando pensamos que tenemos todo, ahí entonces ya partimos del presupuesto que no necesitamos ni de Dios. Jesucristo nace pobre en Belén, crece prácticamente desconocido, es rechazado por todos, y aquellos que creen verdaderamente en Él seguramente alcanzan la vida eterna. Alabemos al Señor, digamos gracias Señor, porque te has acercado a nosotros, los pobres, los pequeños, los sencillos, y así Dios se acerca también a nuestra pobreza, a nuestra pequeñez, porque somos así, somos débiles y pecadores. Vivamos también nosotros, y seamos transmisores de este amor del Señor, a través de la pobreza, de la sencillez, y de la humildad, aceptando al Señor en nuestra vida, y viviendo también este estilo de vida. Yo soy el Padre Valentín, y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesie presentó La Humilía del Día con el Padre Valentín Pesente.